por fin les voy a dar el tour del cuarto de Dailin que ojalá les guste es algo sencillo pero para su comodidad de ella más bien y vamos a comenzar está chiquito pero es algo como les digo algo sencillo lo decoré con colores fuertes creo yo no así de colores que nos fueran a lastimar los ojos después pero creo que estos colores son alegres y combinan el uno con el otro así que vamos a comenzar en este cuarto colocamos la cortina más arriba de lo que es la ventana a mí me gusta bastante la idea creo que hace que se vea la cabecera de la cama más bonita esta cama era de otro color y hace tiempo Daniel y yo la pintamos en este color no es blanco es como un color hueso más o menos la sobre cama de la cama es de Walmart también solamente que está algo grande y es un duvet creo que se llama adentro le metimos otro las sábanas son de Walmart también y quise combinar este gris y le coloqué unas almohaditas ahí muy muy acolchonaditas una gris y una color azulita turquesa y un osito de peluche de este lado de la cama tenemos esta mesita de noche que ahí podemos seguir organizando cositas las lámparas me gustaron que son pequeñitas pero son glamurositas tienen este efecto padre y tiene ella a un lado su virgencita de Guadalupe para que la cuide y en la parte de atrás de la cama tiene otras almohadas que son compañeras de la misma sábana tienen el mismo color como pueden ver las sábanas de la cama combinan con la parte de arriba de las mesitas y estas mesitas nosotros bueno yo le puse arriba ese plástico porque era de este color de este color así igualito pero se hizo feo ya con el tiempo porque poníamos ahí vasos y todo eso y lo que usé fue un plástico que tiene pegamento que venden en Walmart en el área de la cocina y ya tiene desde que hice un room tour en mi otro cuarto que tenía estas mesitas les mostré que tenían pegado eso y desde entonces no se ha hecho feo las dos tienen lo mismo y es como para creo que ese es como un hulito que va dentro de los cajones de la cocina me parece y puedes tirar agua arriba y simplemente lo limpias es como hule no es papel ahora les voy a mostrar lo que tengo de este lado de la pared que más que nada son cuadros y algunas manualidades que hice que también les voy a mostrar en este video este mueblecito de cubos lo compré en la página de walmart.com y los cajoncitos también los compré en Walmart este puerquito lo pinté dorado para que combinara mejor porque era moradito pero como quiera me gustan los colores ya saben la de 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 Linn ahora les voy a mostrar cómo hacer este atrapasueños que me encantó y muy fácil ni se imaginan necesitamos un aro o bastidor nada más necesitas uno si quieres hacer dos pintura plástica y esas plumitas que eran de un llavero o esmalte de uñas estas piedritas de madera un poco de hilo yute lo primero que hacemos es pintar nuestro aro o bastidor lo vamos a pintar y después vamos a recortar cuatro hilos de diferentes tamaños que son las patitas que van a estar colgando de nuestro aro y vamos a elegir el diseño que queremos asegúrate que estas piedritas queden dentro o si no puedes abrir el yute y dejarlo como a la mitad sabes como nada más que entre la mitad del hilo vas a pintar tus piedritas del color que tú quieras y también las plumas y yo estoy utilizando fijador de cabello y un poquito de brillito en las puntas puedes ponerles diferentes brillos si lo deseas y se ve muy bonito me encantan como se ven las plumas me encantaron y después lo que vamos a hacer es tratar de tejer nuestro bastidor que va a ser el atrapazoños yo en realidad tuve que ver un video muchachas porque no tenía ni idea de como se hacía pero es fácil viéndolo bien abajo les voy a dejar el enlace del video que yo vi para poder tejerlo o nada más puedes ir enredándolo así al azar y como quiera se va a ver bonito pero les digo que no les explique bien porque es algo si es algo tedioso como trabajosito pero abajo les dejo el enlace y ya más o menos quedó así no me quedó muy parejito pero quedó algo decente para hacer la primera vez ya que tienes todos tus hilos y tus bolitas pintadas ahora sí vamos a pegarlas o tejerlas como quieras como mejor se te acomode a los hilitos y luego vamos a pegar las plumitas también en la punta y eso vamos a hacer con las cuatro tiras que tenemos y luego las vamos a amarrar hacerles un nudito así de simple y listo muchachas pero todavía no acabamos para darle un toque más glamuroso y más bonito vamos a estar pegando estas cuentitas brillosas con silicón en cada uno de los nuditos yo pensaba hacerlo solamente en algunos pero ya que vi que se miraba así de bonito decidí hacerlo en todos y así de fácil muchachas ojalá y lo hagan queda muy bonito el resultado y siento que es un detalle padre porque lo hiciste tú también traté de hacer este cuadrito que ya hace tiempo que tenía ese como se llaman se llaman tablas con clip creo busqué y eso me salió y una foto la que tú quieras poner también estampitas estas las compré en el dollar tree por un dólar y la verdad se me hicieron bonitos los diseños nada más tenemos que decorar la tablita como tú quieras con colores que vayas a querer combinar en tu cuarto y es todo la verdad se me hace algo una idea muy simple que en realidad se ve muy bonita este otro blanco que compré en la Hobby Lobby aquí está otra foto de Dailin cuando era bebecita más abajo tengo esta letra D que también compré en Hobby Lobby y este reloj que también compré en Hobby Lobby y la cajita también creo que todos los colores combinan perfecto más bien en la gama de blancos dorados y un poquito de azul y este degradado de puntitos que creo que se ve bonito aquí en el cuarto un detalle que hace que se vea más bonita esta pared para la siguiente idea lo único que necesitamos es una cartulina de brillitos o de metálica lo que tú quieras silicón tijeras y algo con que llanos para hacer nuestros circulitos la verdad que solamente necesité una cartulina hice las dos pero no me sirvió de nada porque nada más recorté una y fue nada más la que necesité para pegar y creo que fueron bastantes circulitos este lo único que necesitas es nada más poner una gotita de silicón y eso es todo pegarlos y la verdad se ven muy bonitos tengo monitos o juguetes de Dailin en esta canastita que pinté que era del dólar y la pinté doradita una forma económica que se puede organizar los juguetes o otras cositas y se ve bonita este osito de peluche que se lo regalaron a Dailin esa muñequita que creo que se la ganó Daniel en México y esas almohadas de atrás que yo forré eran de otro color y esto es todo lo que hay en esta pared según yo traté de que no fuera tanto me gusta así que se vea los colores y creo que a Dailin le gusta también es una niña a pesar de que tiene dos años creo que es una niña muy madura muy coqueta y a ella le gusta que su cuarto esté bonito la alfombra del cuarto es una alfombra cafecita que ya estaba aquí pero nosotros le agregamos esta otra alfombra clarita que también compré en Walmart para que se viera más grande el cuarto y a pesar de que es una alfombra bastante pequeña así hace que se vea más grande y más bonito el cuarto siento que las alfombras hacen mucho que se vea el cuarto o como que trabajas más en él en la parte de arriba de la ventana tengo este cuadrito solamente me gustó el color creo que combinaba muy bien con la cama las cortinas que tengo son de Walmart y también las del centro y el cuadrito si les dije que es de Hobby Lobby me encantó esta idea de poder tener aquí una medida para poder medir a Dailene cada vez que va creciendo aparte que combina muy bien y se me hizo bonito de este lado tenemos la cama que es lo primero que ves cuando entras al cuarto me gusta la tonalidad de los colores aunque después ya que esté más grande puedo seguir utilizando la misma gama de colores y la cama es muy bajita entonces está perfecto para ella para que se pueda subir aunque todavía no duerme aquí pero le gusta jugar y aquí tiene ella toda su ropa todas sus cosas como que para que se vaya acostumbrando a que es una niña grande ya de este lado tengo otra mesita igual y una foto de Dailene cuando era bebé también y como pueden ver desde entonces me han gustado estos colores en ella ese azulito turquesa verde no sé como quieran llamarlo y como color duraznito ahí estaba ella de bebecita para la siguiente manualidad sinceramente de verdad que tenía casi como medio año con este cuadro que había comprado en Walmart y no sabía qué hacerle nada más necesitamos más stickers estampitas de las que tú quieras pinturas si quieres pintarlo o nada más así agregarle cualquier cosita de todos modos ese color se ve bastante bonito en mi opinión y voy a colocar una foto de Dailene y primero lo pinté quise pintarlo de color blanco porque creo que eran los colores que más combinaban en su cuarto y lo estoy pintando con una brochita de estas de maquillaje porque es la que siempre utilizo ya que secó podemos decorarlo a nuestro gusto esa tirita brillosa la compré en Hobby Lobby me parece y lo que me gusta de la cama es de que tiene una luz en la parte de arriba y podemos prendérsela en la noche ya por último tenemos en este lado su closet donde ya tiene más ropa zapatos cobijas extras ropa de dormir más juguetes muchos juguetes se me estaba olvidando mostrarles la falda de la cama que hace tiempo se las mostré en el canal de vlog es como tiene como lancito solamente que está algo arrugada ya la planchamos pero no no sirvió de mucho la planchada me gusta y cuando no tiene la colcha arriba se ve muy bonita blanca esponjosita más acá tengo este cuadro que le hice a Dailene de recuerdo y ahí está su cocinita y aquí está la puerta para salir para hacer este cuadro necesitamos un shadow box así se llama en inglés y cositas para decorar y también cositas de tu bebé yo estoy poniendo ahí pulseras de cuando salió del hospital del ultrasonido también el disco del ultrasonido su ropita más bien mi ropita que me gustaba ponerle muchos zapatitos gorritos moñitos todo lo que tú quieras colocar lo vas a acomodar de cierta forma que te guste y nada más vamos a ir decorando también puse ahí unos aretitos sus primeros aretes la primera vez que le corté su mechoncito de pelo todo lo lo fui poniendo ahí y simplemente lo ponemos en la cajita y esa cajita la compré en una tienda de segunda mano así que no sabría decirles y simplemente la pinté de blanco medio pinté porque no quedó bien pintada y es todo me gusta el detalle de poder guardar aquí todas las cositas de cuando ella todavía no nacía y de cuando recién nació son unos recuerdos muy bonitos tanto para ella como para nosotros así que aquí la voy a guardar también tiene su cocinita aquí y tiene más juguetes en otro cuarto y en la parte de abajo de la casa entonces Dailene está llena de juguetes gracias a Dios y aquí pues tiene más pero esto ha sido todo muchachos ojalá les haya gustado y tomen ideas que es la razón por la que hago estos videos para que puedan también ustedes decorar su casa con poco presupuesto yo no gasté mucho pero sí lo hice con mucho amor muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!